Este martes, Agenda Pública tuvo un programa especial para analizar a uno de los actores centrales de la vida institucional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Javier Telo, analista político, coincidieron que el máximo tribunal ha desarrollado una agenda muy importante a favor de los derechos humanos que se ha traducido en beneficio de la gente. Además, señalaron que desde 1994, año en que la SCJN tuvo una reestructura, se logró entre otras cosas una verdadera autonomía. La Corte lo primero que hace es ganar su autonomía e independencia que no la había tenido en términos reales anteriormente y empieza a ser en una primera etapa un equilibrador entre los diferentes órganos de gobierno y un órgano que resuelve constitucionalmente conflictos de poder y entre diferentes instancias públicas y una segunda etapa la Corte empieza algo que es todavía mucho más trascendente que el desarrollo y la protección de los derechos humanos, dijo Arturo Zaldívar, ministro de la SCJN. Yo diría que en efecto se ha vuelto más protagónica la Corte y hay que decirlo, uno se puede voltear protagónico de muchas maneras, ellos lo han hecho haciendo bien su trabajo, solo faltaba que no. Lo hicieras, no, hacer bien su trabajo significa limitar al poder ejecutivo que en este país no es fácil después de una cierta historia, entonces hay que celebrarlo, reconocerlo, opinó Javier Telo, analista político. El ministro Zaldívar destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto casos que han tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas. Tratando el tema de la igualdad de la mujer, tenemos sentencias como la que establece que la pareja puede decidir el orden de los apellidos, tenemos un buen número de sentencias en las cuales se determina que hay una mujer involucrada en un asunto que tiene que juzgar con perspectivas de género, es decir, tomando en cuenta las desigualdades que generan los estereotipos, agregó el ministro Arturo Zaldívar. También aseguraron que las reformas constitucionales que se llevaron a cabo en 2011 permitieron empoderar a la ciudadanía a través de los derechos humanos. Para mí es muy importante tener en cuenta que las Cortes no tienen que ser, ni tienen que buscar ser populares, sobre todo cuando se trata de cuestiones de derechos. Las Cortes a veces tienen que tomar decisiones que van en contra del sentir mayoritario o en contra de una tradición cultural determinada o en contra de una práctica religiosa determinada. Porque al final lo que tienen que hacer las Cortes es defender los derechos de los más débiles, añadió Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente coincidieron los tres especialistas en que la función principal de un tribunal es defender los derechos de todos, particularmente de las minorías. Con información de Bogdán Castillo Aguirre V.M. Agenda Pública Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. V.M. Agenda Pública Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN.